No te imaginas el placer y honor es que es tenerte como amigo Tantos años recorridos, yo soy tu hermano y no soy la devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido, anoche fui testigo por agresión Y a tu esposa con un hombre cariñosa, tus primos no se besan en el lado Lo que te ha hecho es un delito y esos besos su maldito es falso La vivía sospechosa cuando entraba a un hotel Con gafas y peluca el trajerro de Chanel Que el querer sepa su aniversario en la muy descarada En tu propio día me lo mostrí con el suyo y le pido Mientras es el cielo y a con otro se estruge en la cama Ay, qué rico Lo que te ha hecho es un delito y esos besos su maldito es falso amor Quiero ver a todas las mujeres chilenas con la mano arriba brincando Escucha las palabras de Romero Y a tu esposa con un hombre cariñosa, tus primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y esos besos su maldito La vivía sospechosa cuando entraba a un hotel Con gafas y peluca el trajerro de Chanel Que el querer sepa su aniversario en la muy descarada En tu propio día me lo mostrí con el se fue Y le pide dos fotos para pruebas y sin miedo Mientras es el cielo y a con otro se estruge en la cama Ay, qué rico Lo que te ha hecho es un delito y esos besos su maldito Ay, chichi Amigo mío Baila esta bachata conmigo, mi amor Ay, qué rico Ella te engaña, no comprende el concepto de ser dama Amigo mío No seas tondo, no hagas callo sus palabras Reza a mí Arrogando con su beso y su cuerpo y sus caricias Qué malvada Le diste la luna a una estrella y mira como paz Te ha jugado la suciedad Ella no merece tu perdón Ay, chichi Qué manera de gozar nuestro Romeo Santos En este su regreso a Yo Soy All Stars Antonio Vodanovic ¿Qué te pareció Romeo? Viste que me fui de dedicatoria y todo Es que usted se merece todo eso Ah, vio Antonio, mi olvido